Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Arhueso, en la comunidad autónoma de Cantabria. Estamos en un poblado de estilo cántabro, con un castillo imponente, que le vemos allí, el castillo de los Mendoza. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Ahí vemos el castillo de Arhueso. Ahí, que parece que está camuflado entre la montaña y el paisaje en general. Ahí, ahí está. ¡Precioso! Arhueso pertenece a la comunidad autónoma de Cantabria, en el norte de España. Aquí vemos la iglesia de Arhueso. Arhueso pueblo, no poblado cántabro, que es un pueblo cántabro, pero no el poblado de interés cultural, que nos interesa, sino el pueblo, lo que es el pueblo, y es una iglesia muy cuca. No sabemos, no tenemos datos de a qué siglo pertenece, pero bueno, nos hemos acercado para verla de cerca. Vemos aquí su puerta de acceso, la cual vemos que han puesto una verja, posiblemente para evitar robos. Y bueno, pues es interesante la arquitectura de esta iglesia. Vemos que hay ahí arriba un reloj de sol. Y aquí vemos su torre con su campanario y la puerta del campanario, que por el norte la tienen en el exterior. Esta es su iglesia. Vemos que tiene ahí una puerta anulada. Interesante. Visitaremos el poblado cántabro de interés cultural que nos han dicho que pertenecen a la época de la prehistoria y que es de barro sus paredes con madera y vegetal. Vamos para allá, amigos. Seguimos la ruta hacia el poblado cántabro. Que nos la indica aquí, en este de abajo. Ahí dice en el de arriba alto del cepelludo. O del cepelludo, perdón. Pequeño recorrido, 39 kilómetros. Pero nosotros vamos dirección al poblado cántabro. Seguimos, amigos. En el camino nos encontramos preciosos arroyos. ¡Qué preciosidad, amigos! ¡Qué preciosidad, amigos! Seguimos. Seguimos. Aquí nos indica que ya hemos llegado al poblado cántabro. Aquí nos indica con una casita cántabra. Seguimos, amigos. Aquí estamos a la entrada del poblado cántabro. Ahí lo indica. Pero vemos que está cerrado. Que ya está fuera de hora y que está cerrado. Con lo cual, pues, nos tendremos que imaginar cómo es por dentro. A no ser que podamos por alguna rendija. Vamos a ver. Vamos a verlo, amigos. que cualquiera se atreve. Menudas fielas. Y ese también. ¡Uy, madre! ¡Pero qué fieras! Bueno, bueno, bueno. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Cualquiera se atreve. Está bien custodiado el poblado cántabro. Y con los orificios podemos ver podemos ver parte de las casas del poblado cántabro. Del poblado cántabro. ¿Lo veis, verdad? Ahí viene nos viera aquí que no nos deja clavar. Impresionante. ¡Qué barbaridad! A ver si por aquí a ver si por aquí a ver si por aquí a ver, a ver, a ver a ver si por aquí ¡Uy! Algo vemos, algo vemos. Mira. Ahí vemos ahí vemos parte de las casas cántabras del poblado cántabro. ¡Bueno, bonito! ¡Bueno, bonito! Ahí lo vemos, amigos. De adobe las paredes y paja en el tejado. Vemos un entramado en las paredes de adobe un entramado de madera que las hacía más seguras. Interesante, amigos. Aunque no nos lo pueden enseñar porque está cerrado pero por lo menos algo podemos ver del poblado cántabro. En la puerta dice proyecto de arqueología experimental y dice este proyecto atribuye como un centro de investigación de arqueología experimental sobre la vida cotidiana de los pueblos en prehistoria durante el periodo conocido como edad de hierro hace más de dos mil años. Un museo vivo al aire libre dirigido a todo tipo de público donde realizar actividades y talleres relacionados con la forma de vida de nuestros antepasados que te acercarán al mundo rural y al medio natural que nos rodea. Amigos y desde aquí desde Arhueso en Cantabria desde la iglesia y su castillo allí en lo alto nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto amigos!